La isla de Mauricio, en el Océano Oríndico, acoge a turistas de todo el mundo que acuden a la zona por su paisaje. Sin embargo, son pocos los que conocen que este es un lugar clave para la polémica y cruel industria de la experimentación con animales. La isla de Mauricio es, después de China, el mayor exportador de macacos para investigación. Cada año más de 10.000 de estos animales son enviados a laboratorios de todo el mundo para ser utilizados en crueles experimentos. Estos inteligentes y sensibles animales viven en libertad en la selva, formando grupos sociales con una estructura compleja. Los cazadores aprovechan la mayor dificultad que tienen estos animales para encontrar comida en invierno, para instalar trampas en la selva y capturarlos. Son separados de sus familias y llevados a los grandes criaderos que hay en la isla. Más de 7.500 macacos contemplan, tras las rejas de estos centros, la selva en la que vivían. A escasos metros de sus jaulas se encontraban en el que hasta hacía apenas unos días era su hogar. Estos animales son utilizados aquí como reproductores. Sus hijos serán las víctimas de todo tipo de experimentos en laboratorios de todo el mundo. Cada año alrededor de 4.000 macacos procedentes de esta isla llegan a Europa, principalmente a España, Reino Unido y Francia. La compañía aérea Air France, una de las pocas que todavía transportan animales para experimentación, traslada a estos animales en las bodegas de sus vuelos regulares de turistas. Los pasajeros generalmente son ajenos a todo esto, pues a Air France le interesa continuar su negocio sin afrontar las críticas. Encerrados en diminutas cajas de madera, los macacos ni siquiera pueden ponerse de pie y sufren la falta de ventilación, el ruido y los cambios de temperatura. Durante casi 12 horas de vuelo recorrerán los 9.000 kilómetros que separa la isla de Mauricio de Europa. España recibe anualmente entre alrededor de 2.000 macacos provenientes de esta isla. Es el mayor importador de estos animales de toda Europa. Estos animales son llevados al centro de Camarles, dirigido por la empresa Camarney y Novepring Europe. El equipo de investigación de igualdad animal ha conseguido imágenes inéditas de este lugar. Este centro, situado en la provincia de Tarragona, sirve como punto de suministro a laboratorios de experimentación de toda Europa. Se trata de un lugar escondido y de difícil acceso, con fuertes medidas de seguridad e incluso vallas electrificadas. A pesar de todas las protestas e intentos que ha habido de cerrarlo, continúa realizando sus actividades bajo un gran hermetismo. Encerrados entre hormigón y jaulas de metal, alrededor de 3.000 macacos pasan sus días a la espera de ser enviados a un lejano laboratorio, donde algún terrible experimento acabará con su vida. Los animales muerden la reja o tratan en vano de desenroscar sus tornillos para escapar. Algunos de ellos, como vemos, pueden ser víctimas además de enfermedades como la sarna, producida por parásitos, o de virus como el herpes que permanecen sin tratar. Muchos de ellos morirán en los laboratorios de empresas privadas como Cobance o Huntingdon Life Sciences, conocidas internacionalmente después de que activistas y periodistas se infiltrasen en ellos y grabasen con cámara oculta sus secretos. Gracias a ellos podemos conocer ahora lo que sucede realmente en estos lugares. En esta investigación realizada por activistas de PETA, infiltrados en el laboratorio de Cobance en Viena, Estados Unidos, puede verse como los empleados golpean, estrangulan y se burlan de los animales completamente aterrados. Los animales están tan asustados que se muerden sus propios brazos o dan vueltas compulsivamente sobre sí mismos en las jaulas. La soledad, agonía y desesperación es indescriptible. Sin duda es necesario que la sociedad progrese y descubramos formas efectivas de combatir las enfermedades que padecemos. Sin embargo, este avance debe darse sin experimentar en animales, porque ellos, al igual que nosotros, ansían vivir en libertad, alejados de dolor, de la angustia, de la soledad y del miedo. Por favor, firma nuestra petición para pedir el cierre de la granja de Camarles y que las compañías aéreas no colaboren en el transporte de estos animales con un destino tan terrible. Juntos podemos ayudar a acabar con todo esto. Juntos podemos ayudar a acabar con todo esto.